¿Sigues? ¿Beteta Rubín? ¿Beteta Rubín? Sí. Déjame tres segundos. Es que no hemos terminado de redactar y estamos votando. Si pudiéramos tener claridad de que acaban de borrar un parrazo. No, no, no. Este es el anterior que consensuamos y que faltaba el tema de la red. Mira, mira. Falta solamente el tema de la... de quitarle los otros organismos solamente... A ver, por favor... Por favor, por favor, vuelva a leer el artículo, por favor. Renuncia. La renuncia de afiliación a una organización política se presenta ante el Jurado Nacional de Elecciones y surte efecto desde la fecha de presentación. Si el afiliado se encuentra en el extranjero, puede presentarla ante el consulado respectivo. El trámite de renuncia es gratuito. La renuncia también puede presentarse ante la organización política, en cuyo caso surte efecto desde su presentación ante el registro de organizaciones políticas. Juan Carlos Necia Puta Uribe, las salvantes, están abriendo el lobo de la red. Coresista. Quiero hacer una... en la redacción. Yo creo que la redacción hay que invertirla. Lo natural es que uno renuncie ante su partido político. Y acá lo están poniendo como algo resuelto. Puede también. La renuncia se presenta ante la organización política a la que pertenece y... ¿Adicionalmente? Claro, ante el Jurado Nacional de Elecciones, pero no al contrario, por favor. Le pediría que ordenen esa reacción. Sí, congresista, lo están cambiando en este momento. Congresista Glave. Presidenta, solo una cosita. Y es que, claro, no logro leer bien, pero entiendo que ahí se está señalando que yo presento al partido y recién cuando el partido presenta la ROP corre. Eso está mal. Ante el partido de surte efecto. Dice acá, surte efecto. Léeme, Vladimir, que no le... Congresista, que terminen, por favor, de escribir a fin de que... En cuyo caso surte efecto cuando es tramitado a la ROP. Eso está mal, presidenta. Sí, están corrigiendo. No es un texto cerrado. ¿Cómo contesto el procurador? Porque el procurador depende de él. Me mortifica muchísimo tener que pedir un abogado al Congreso que él tiene que autorizar para defendernos de su demanda de correrse de fuero legislativo. Es una vergüenza. Nunca en la historia del país el presidente del Congreso ha demandado un congresista. A una condición. A un Congreso. A un Congreso, claro, porque el procurador... Pero yo le he dicho, ayer vi un fuerte donde el Sonda. ¿Y me has escuchado, no? No, no he visto porque estaba chupando. Ah, cierto. Yo le he dicho, es una vergüenza. Estaba contento, el gatito. Sí, no. Yo le he dicho hoy día, la presa. Aló. Aló. Habla. Me voy. Habla. Let's go. Goodbye. Presidente. Congresista Costa. ¿En qué hemos quedado con la referencia al año de plazo para la renuncia? No lo hemos discutido todavía, congresista. Todavía no se discute.